Tiene que retroceder, tiene buena movilidad. Y el tornado ya no. Bueno, a ver, ¿qué quedó del Equipo Azul en el Baron? Quedó un poco de división. Pero se viene la pelea por el Dragón. A ver a Mumu, a ver a Mumu. Si se manda, 3 a 2 están, eh. La gente del Equipo Azul no puede dejar pasar un Dragón más. Los que se pondrían iguales. A ver, a ver, a ver. Está en la inicio de la pelea. ¡Es el Genaro que se manda otra vez! ¡Bien! Sí, se queda con el Dragón la gente del Equipo Rojo. Va, la última idea de la Mumu. Pero va a estar muy complicado de salvarse. Mirá como que se la va a borrar a todos. ¡Epa! ¿Qué acaba de pasar? ¡Señores, señores! ¡El Light Game se hace presente! ¡Nadie focuseó! Ni a la Oriana ni al Grapes. Mirá, full vida para Oriana. ¡Señores y señores! ¡Exterminio para el Equipo Azul! Y ahora... Esto es mínimo una torre y media, te digo, eh. Si bien se quedó el Equipo Rojo con el Dragón. Che, parece como si fuera que el que se queda con el Dragón después pierde la team fight. Totalmente. Entonces... ¿Perdés torre? ¿Perdés inhibidor? Chao. A ver, a ver. Esto sí va a caer la segunda torre. ¿Va a caer el inhibidor también? Va a caer. ¿Cuánto tiempo tiene de respawn? 10 segundos todavía. 14, 13. Va a caer el inhibidor muchachos. Muchísimo daño. Muchísima pérdida. Lo que significa para el Equipo Rojo haber dominado tanto y ahora encontrarse con que ya está abajo en torres. Están iguales en Dragón. En Dragones. Y... ¿A ver el Baron? ¿Vos qué decís? Lo están marcando el Equipo Rojo como que vayan ahí, eh. El Amu y el Nayo están por salir, así que no están abajo. Bueno, aunque sea que eliminen visión del Equipo Rojo. Que tengan que venir ellos. ¡Hay un teleport! ¡Hay un teleport, señoras y señores! ¡Déjenlo que se va a mandar para tratar de tanquear el Baron! A ver, Lee Sin, si vas a llegar o no. Tenés al Graves ahí haciéndole bastante daño al Baron mitad de vida ahora. Va bajando, va bajando. Lee Sin va a tratar de evitarlo. ¡Dos mil de vida, señoras y señores! ¡No va a llegar el Sim! ¡No va a llegar el Sim! ¡Es un Baron con el Equipo Azul! ¡Mira dónde habéis quedado atrapado! Atrapado, Lee Sin no trabaja más. La gente del Equipo Azul se viene con un comeback. ¡Consigue el Dragón! Y aunque está perdiendo 21 a 33 en kills. Aunque está perdiendo el oro. ¡No hagan el brazo a torcer! ¿Qué te parece, Flaco, esto? Fue genial. O sea, por el Lee Sin de todas formas se mandó. Para ver si podía llegar a hacer algo. Pero... Pobre. Pobre. La hizo bien, Evil. O sea, fue el único que se fue y se tiró con todo. ¡Impresionante! Teamfight en Baron... Perdón, Teamfight no. No fue uno Teamfight. Fue el Lee Sin nada más que se quiso mandar.